Hace apenas algunas horas, una pareja fue acribillada. Cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta, una pareja conformada por un hombre y una mujer fue atacada a balazos. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Valle del Agua Azteca y Valle de la Cañada, del fraccionamiento Valle de Tejeda, en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. La pareja, que aparenta aproximadamente 25 años de edad, quedó sin vida en el sitio, pues las lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego fueron mortales. Según testigos, indicaron que los causantes huyeron a bordo de una motocicleta instantes después de haber cometido la agresión a balazos. En el lugar de los hechos, fueron asegurados varios casquillos de bala de arma corta. Vecinos refieren que las víctimas no podían ser de la zona, pues no eran conocidas del lugar. Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó hasta la morgue metropolitana, donde se espera a que sean reclamados e identificados de manera oficial por algún familiar. Mientras tanto, el área de homicidios intencionales de la Fiscalía del Estado de Jalisco ya investigan los hechos para esclarecer ese doble homicidio y dar con los causantes. Para Imagen, Martín Patiño Secura.